Hola amigos, vamos a resolver este ejercicio. Para poderlo resolver debemos tener presente que nos están pidiendo el vértice, foco, distancia focal y la recta directriz de la parábola x a la 2 menos 8x más 3y más 10 igual 0. Esa ecuación que nos dan ahí, que es la ecuación general de la parábola, esta nos indica que es una parábola vertical. ¿Por qué? Porque la variable que está siendo elevada al cuadrado es la x a la 2. Entonces concluimos que esta es una parábola vertical. Sabemos que esta es una parábola vertical porque, repito, la x está siendo elevada al cuadrado y no la y. Si fuera al contrario sería una horizontal. A su vez, sabemos que esta es abierta hacia abajo con p menor que 0. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas el x a la 2, por decir algo, tú fueras a despejar x a la 2 para el otro lado, enviarla para el otro lado de la igualdad hacia la derecha, quedaría la x negativa, el x a la 2 negativo. Entonces quiere decir que p es menor que 0. Por lo tanto, es abierta hacia abajo. Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a organizar la expresión. Entonces tenemos... Las que tienen x las dejamos hacia el lado de la izquierda y las que tienen y o el término independiente lo llevamos para el lado de la derecha. Entonces vamos a tener x a la 2 menos 8x vamos igual a... Este 3y que está con signo positivo, al llevarlo a la vela derecha queda negativo, entonces queda menos 3y. Y este más 10 queda menos 10. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a completar el trinomio al cuadrado perfecto que sabemos que se debe completar porque al ser una parábola vertical vamos a tener la ecuación de la forma x menos h al cuadrado igual 4p y menos k. Esta es nuestra ecuación canónica. Hacia eso tenemos que apuntar. Entonces vamos a formar nuestro trinomio. Entonces, acá tengo x a la 2 menos 8x voy a dejar un espacio porque ese es el término que necesito a completar para que me quede el trinomio al cuadrado perfecto. Igual a menos 3y menos 10. Ahora bien, yo sé que el término de la mitad lo tengo que dividir entre 2 porque esa es la fórmula del trinomio al cuadrado perfecto. Si aún no lo has visto en el ejercicio, en el video anterior está la explicación del trinomio al cuadrado perfecto en la solución del ejercicio. Entonces, este 8 que es el término de la mitad lo voy a dividir entre 2. 8 dividido 2 da 4. Este 4 que me doy acá lo voy a elevar al cuadrado. O sea que me queda más... 4 al cuadrado es 4 por 4. O sea, 16. Y este 16 que acabé de poner con signo más acá también lo pongo más 16. Ahora bien, de esta forma miren que me quedó tres términos. Ya se me parece el trinomio al cuadrado perfecto. Lo que voy a hacer es formar o llevarlo a esta estructura. Vamos a empezar. Raíz cuadrada del primer término que tengo acá es X porque raíz cuadrada de X a la 2 es X. Perdón. El signo de la mitad menos raíz cuadrada de 16 es 4. Esto lo eleva al cuadrado. Igual a... Vamos a hacer la operación entre estos dos porque son términos semejantes. Sabemos que no puedo hacer la operación con los tres términos que hay allí porque no todos tienen Y. Entonces no se puede. Sería menos 3Y menos 10 más 16 da más 6. Positivo porque el 16 es el número mayor y está positivo. A su vez entonces vamos a mirar que de acuerdo con la ecuación canónica este lado de la izquierda ya está organizado. Me falta el lado de la derecha. Entonces vamos a sacar factor común. Voy a escribir X menos 4 al cuadrado igual. Saco factor común menos 3 porque siempre debe salir el término que me acompaña en este caso la variable Y para que me quede con coeficiente 1 como está en la ecuación canónica en la fórmula. Entonces va a ser menos 3 y empiezo. Menos 3 dividido menos 3 da 1Y pero el 1 no es necesario ponerlo. Entonces me queda Y con signo positivo. Más 6 dividido menos 3 esto me da menos 2. Muy bien. Recuerden que si hace la ley de signos usted el 6 lo divide entre el 3 y le da 2. 6 dividido 3 es 2 y a su vez más dividido menos da menos. De esta forma ya lo tengo organizado como lo necesitaba. Entonces saco mi vértice. Vértice es 4, 2 positivo. Recuerden que sale con signo contrario al que está escrita en la ecuación canónica. Ahora bien, vamos a hallar la distancia focal, o sea, P. Y P lo hallamos con la ecuación canónica. Sabemos que 4P viene a ser igual a menos 3 por comparación. entonces sería 4P igual a menos 3. Estoy con este menos 3 que vendría a ser el espacio que ocupa acá. Despejando me va a quedar que P es igual a menos 3 cuartos. Y si tú haces esa división te da que P es igual a menos 0.75. Ya tenemos dos de las incógnitas. La primera incógnita era vértice y la otra incógnita distancia focal. Ya tenemos dos. Vamos a hallar las demás. Para eso vamos a apoyarnos en la gráfica. Es muy bueno graficarnos, es mucho más útil. Entonces apoyémonos en la gráfica. Bueno, ahora tenemos el vértice. El vértice tiene coordenadas 4,2 4 en X 2 en Y 4 en X y 2 en Y Ese es el punto de encuentro digámoslo así donde en este caso me quedó ese punto coordenado que llamamos vértice. Ahora vamos a trazar nuestra curva. más o menos nos queda esta curva así donde esta parábola sabemos que es abierta hacia abajo porque P es menor que 0 como ya se había deducido en un principio al ver la ecuación no más. Lo que vamos a hacer ahora es subir 0.75 unidades para sacar la directriz y vamos a bajar 0.75 unidades para establecer el punto del foco. Si yo estando en 2 me devuelvo 0.75 estaría quedando aproximadamente en 1.25 0.75 y este sería el punto que llamaríamos foco y si hacia arriba por encima del 2 yo subo 0.75 estaría quedando aproximadamente en 2.75 más o menos da ahí esta sería nuestra gráfica recordemos que siempre el foco va por dentro de la parábola y que siempre la directriz va por fuera de la parábola siempre siempre la distancia que hay del vértice al foco es la misma que hay del vértice a la recta directriz del vértice a la recta directriz a este punto que traza la vertical siempre es la misma distancia que se llama p misma distancia focal de acuerdo con los valores obtenidos sabemos que el foco tiene coordenadas 4 en x porque me paro componente en x 4 en x y en y 1.25 y que la recta directriz me está cortando el eje y en 2.75 esta es mi recta directriz de esta manera damos por finalizado el ejercicio espero les haya gustado y le den me gusta chao y le den me gusta que la recta y le den me gusta Gracias.